¿Qué importa el que dirán? La gente siempre va a hablar, siempre encontrará algo de qué criticarte, nunca le podrás dar gusto a todos, por eso es mejor darse gusto a ti mismo, ser libre y no pienses en qué diga la gente. Buenos días queridas autoridades, queridos padres de familia, docentes y compañeros, mi nombre es Martín Mafla, el segundo de la Cherato A, les ha preparado una impresionante obra que se titula La Casa del Que Dirán. Antes de empezar, hablemos un poco de quién era el autor. El autor se llamaba José Martínez Quirolo, un gran exponente del arte y la cultura de la ciudad de Guayaquil. Este ganó cuatro veces el premio nacional a la dramaturgía y una de las veces en las que ganó, la ganó por esta impresionante obra. Vamos a hablar un poco de la obra, pues, esta obra muestra lo que, el que dirán, esta frase, puede causar dentro de una familia, como la puede corrompir, como puede hacerte pensar que la gente está loca, o no. Bueno, sin retrasarnos más, que disfruten. ¿Qué es la obra? Somos las hermanas del que dirán, védete retirada del Bataclan, y aunque muchos lo digan, ay, que dirán, larga lengua, larga vista, vieja de ata y masoquista, inventor del que dirán, protégenos, Satán. Y aunque muchos lo digan, que lo dirán, estamos revestidas de castidad, y somos en el pueblo, y en la ciudad, solemnes diputadas de la verdad. Ya se olvidó la vaca que fue ternera, que fue a bailar en una sola pata para San Juan, y aunque muchos lo digan, ay, que dirán, larga lengua, larga vista, bruja quinta columnista, inventor del que dirán, protégenos, Satán. Y aunque muchos lo digan, que lo dirán, contamos con defensa profesional, sindicato en sociedad, sindicato de brujas, S.A. Hermana Celestina, hermana Maritornes, quiero cantar, quiero conjugar el verbo del que dirán. Vamos a darle gusto a la niña, vamos a cantar. Yo, ¿qué diré? ¿Tú qué dirás? ¿El qué dirá? Hay de aquel en este zoom que se ría de nuestro canto, ya verán. Hay de aquel que se ría. Ay, lo haremos llorar. Si no cantan a coro con nosotras, ¿qué dirán de ustedes? ¿Qué dirán? Ese, ese que me está viendo, no tiene oído. Sí, y aquel también es tonto. Ese que me está viendo está mudo desde temprana edad. Van a pasar por tontos y sordomudos. Vamos a cantar. Yo, ¿qué diré? ¿Tú qué dirás? ¿El qué dirá? Sencilla, sencilla, sencillita es la canción. Pero estos de aquí tienen una horrible voluntad. Es inútil, hermanas. Para que aprendan, mostrémosle la casa del qué dirán. Señor esposo, señor esposo, venga, venga, rápido. ¿Eh? ¿Qué diablos? Señor esposo. Sí, ¿qué diablos? ¿Desde cuándo no me tuteas? ¿Desde cuándo he dejado de ser tu estropajo, tu belele, tu viejo, para pasar a ser tu señor esposo? Atención, señor esposo, que nos miran. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Desde dónde? No mire, hombre de Dios, no mire. Está bien, no miro. ¡Ay, qué vergüenza! Abotónese bien esa camisa, siéntase bien y lea correctamente el periódico. Pero es que... Antes de hablar, escoja bien sus palabras. Pero es que yo... ¡Escójalas! Pero yo... Cállese mejor, así no corremos el riesgo de que se le escapen palabras tontas y expresiones de mal gusto. Pero, ¿se puede saber a qué se debe semejante circuncepción? ¡Shh! Ya que usted no se ha percatado de ello, juzgo conveniente advertirle que las paredes de nuestra sala han desaparecido como por encanto. ¡No mire, hombre de Dios! ¡No mire! Está bien, no miro. Procure serenarse y por si acaso nos escuchan, conversemos con elegancia y distinción. Sí, señora esposa, conversemos. ¡Ay, cómo ha crecido el viento! Al empezar la estación, era tan débil que se apenas podía enloquecer una cortina. Presintiendo su fuerza y desadía, los rosales temblaban a su paso. ¡Y qué nerviosa estaba la laguna! ¡Y qué inquietos los pájaros! Pronto cobró valor, y usted ya no pudo tender su ropa en el traspatio. ¡Oh! Pronto cobró valor, y con unos brazos fuertes y viriles, iba detrás de las mozas de la aldea, levantando sus faldas y polleros. ¡Shh! ¡Cállese mejor! Pero yo nada de eso pude ver, cuando aquello ocurría. O bien tenía arena en los ojos, o bien me hallaba corriendo detrás de mi sombrero. ¡Cállese mejor! Y así creció tanto y tanto, que ahora se atreve a llevarse los muros de mi casa. ¿Y puedo mirar ahora? Con un solo ojo. ¡Porla! ¡Qué gentío! Serena es usted, por Dios, y trate de continuar con la conversación. ¡Qué mala vejez la del viento! Ahora no hace nada más que introducirse por puertas y ventanas. Al terminar la estación, queda convertido en un viejo lulante, que no hace nada más que llevar de casa en casa chismes y consejas. Milagros de la naturaleza. ¿Milagros? Milagros somos los que vamos a tener que hacer para continuar viviendo en una casa sin paredes. ¡Qué diablos! Ya no puedo más. Ya no. Ya no. Señora, por Dios, ¿qué va a creer la gente? Que el verdugo soy yo, cuando en realidad el verdugo es usted. Ya no puedo. Ya no. Mañana mismo le mando a construir paredes de concreto. Ya no. De hierro. Ya no. De lo que usted ordene. Ya no se trata de eso. Creo que más bien estamos encantados. ¿Encantados de conocernos? Encantados. Encantados, encantados. Es decir, que sobre el techo de nuestra casa pesa algún encantamiento. ¿Cree usted que... ¿Cree usted que...? ¿Hablas de un escenario? No te confíes, viejo. Los roperos desaparecen. Parece que todas las cosas en las que nos pudiéramos ocultar de la gente se vuelven de cristal. De nada me ha servido condenar ventanas. De nada me ha servido clausurar tragaluces y rendijas. Parece que toda la casa está condenada por las brujas. ¡Abra! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! Vieja, te tengo advertido... ...que no digas esa palabra. ¿Cuál? ¡Bruja! ¡Ay! Señor esposo, por favor, mantenga usted la compostura que cien mil ojos nos miran. Pero no dije brujas, dije hadas. ¿Hadas? Sí, benditas hadas. ¿Llamó usted, señora ama? No, criatura. Yo no te llamé. ¿Llamó usted, señor amo? ¿Alguien dijo que fui yo? Invenciones, calumnias. No fui yo. No fui yo. Entonces, si no han llamado a los señores, desde luego, dos puntos de acontinuación. Entiendo que por el día de hoy ha dejado de ser necesaria mi presencia en esta humilde y distinguida mansión. Pregados los pisos, tendidas las camas, corrida la tranca, concluidos estos y otros muchos menesteres. Yo he hecho todo, patrones. Todo he hecho hoy. Aunque quiero pedirles perdón porque se me quemó un poco la comida del almuerzo y también se me fue un poco de sal en la merienda. Espero también que se me conceda la dicha de ver mañana, muy por la mañana, para volveros a servir y seguir sirviendo hasta el fin de mis días. Aunque ustedes nunca os acordéis de abonarme en lo que por mis servicios me adeudéis, patrones. Solicito la veña de vuestras mercedes para retirarme a mi solitario y lejano hogar. Así se habla, muchacha. Anda, anda con Dios. Sí, con Dios. Y mucho cuidado al atravesar la llanura, ya que a estas horas sale el lobo a beber al río. El lobo. Mucho cuidado con el lobo. Buenas noches, señor amo. Gracias, criatura. Es precisamente lo que tu amo necesita. Una buena y larga noche. Buenas noches, señora amo. Una larga y buena noche. Una noche sin testigos. Eh, muchacha. Y no te olvides de soltar al perro cuando salgas. Quítale el bozal y la cadena. Sí, quítale la cadena para que corra. Y quítale ese bozal para que muerda. Vamos, Fifi. ¿Todavía están allí? Un solo perro. No es suficiente para ahuyentar a todos estos. Necesito una jauría. Ey, a toda esa gente del Zoom. Ya váyanse a sus casas. Dejen de molestar. Calle usted mejor. ¿Y si me callo? ¿Van a decir que por qué no hablo? Y si sigue hablando, ¿van a decir por qué no se calla? Ay, contigo no se sabe. Entonces quisiera estar muerto. Ay, ¿qué dices? Sinvergüenza. Te van a decir el suicida. Entonces, ¿quisiera estar vivo? Ay, peor. Te van a decir vividor. Entonces, ni vivo ni muerto. Eso. Sobre el escenario en el que vivimos, solo nos toca esperar una mano comprensiva que deje caer este telón. Sí, sí, sí. Telón, telón. Sí, dejen caer el telón. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¿No? ¿Dónde están? No sé. Esto ya no es vida. Ni vida, ni muerte. Por eso, cuando me dan ganas de llorar, me río. Y cuando tengo hambre, no como. Ay, y cuando me da calor, me arropo. Y si me pica, no me rasco. Y ahorita que ni tengo ni sueño, me va a tocar ir a dormir. Y yo no quiero dormir contigo, pero toca. Vamos, te espero en la habitación. Vamos, vamos. Acompañen, señores del Zoom, al dormitorio. Vamos. Vamos. Vamos, hermanas, vamos todos juntos. Para alumbrar un lucero, hay que tenderse de espaldas, como se tiende la noche sobre la tierra y el agua. Deja que el viento desgarre la cantidad en agua y dar un grito salvaje para que el alba lo traiga. Yo, que me tendí desnuda sobre la tierra y el agua, no sé por qué no madura el lucerito de mi alma. Dios mío, hermana, a esta hora, ¿sí en la calle? Hola, virgen. Entre inmediatamente, el moverá obligada a despertar a nuestros amados padres y informarles sobre tu incorrecto proceder. Estoy esperando un hombre. Me voy con el primer hombre que pase. Dios mío, hermana, shh, que nos miran, que nos escuchen los señores del Zoom. Que nos miren, que nos escuchen. Un hombre, quiero un hombre. Discúlpenla, por Dios. La pobrecita está loca. Qué estéril de estar de agenda. Qué vacía está de hombre. Discúlpenla. Ustedes comprenden y disculpan, señores del Zoom. A mí, sí pueden verme y oírme cuando gusten. Pero ella es una niña loca. Una pobre niña loca. Ni tan niña, ni tan loca. Lo que eres tú, que le hablas a la nada. Con el envoltorio que lleva entre sus brazos, está jugando todavía a las muñecas. No te permito que le llames envoltorio a mi hijo, ¿ok? ¿Tu hijo? Vamos, hermana. Es un encanto. Ha llamado a su hijo al envoltorio. Sí, mi hijo. Lo fui a buscar al bosque. Me acosté con un hombre y... Te fuiste al bosque. Sí, te fuiste al bosque. Con tu hermosa capelusa roja, atravesaste la espesura para llevarle fresas a la abuela. Ni qué fresas, ni qué abuela. Me fui al bosque. Es verdad. Pero me fui al bosque a buscar un hombre. Aquella tarde, madre cometió la imprudencia de dejarte partir a la hora en la que el lobo baja a beber al río. Por fortuna, un leñador vio tu capellus a sobrelimo. Y entonces dio la voz de Ana. Todos los hombres del pueblo acudieron a tu rescate. Y antes de que pudiera hacerte daño, lo mataron. Lo mataron. Sí, lo mataron. Pero no era un lobo. No, no. Era un hombre. Un hombre que me encubrió con su cuerpo. Un hombre que me hizo suya. ¡Calla, niña! La impresión. El peligro que corriste. Te trastornaron el juicio. Desde entonces hablas cosas que solo existen en tu imaginación. Con un mortero que lleva en sus brazos y que... No te permito que le llames en voltorio a mi hijo. ¡Ay! Eso le pasa por no tomar antes de acostarse el agua de zapallo que le recomendaron. Sí, mi rey. Sí, mi lucero. ¿Quieres la teta? ¿La tepita? ¡No, por Dios! ¡Padre! ¡Madre! ¡Socorro! A ver, ¿a qué se debe tu escándalo? Si tanto te escandaliza ver el sueño de una madre, mejor me voy. Que tus gritos han disparatado a las pupilas de mi pobre hijo. ¡Ay! Ustedes la disculpan. Ustedes la comprenden. El problema es que está loca. ¡Locuela! Yo, en cambio, yo soy una niña juiciosa, que mientras sus padres duermen, se sienta guardada junto a la lámpara, esperando la llegada de Morfeo. ¡Morfeo! El dios del sueño, por si acaso. El dios del sueño, por si acaso. El dios del sueño, por si acaso. Casa del gato encerrado, la de perros y candados, y la fachada de piedra, si te habitan dos hermanas, la que vi por tu ventana, ¿es la loca o es la cuerda? Aquel que aloca, la aloca, y a la cuerda la recuerda. Aquí espera, canto en boca, por la cuerda. ¡Mal hombre! ¿Cómo has atrevido a hacer estos escándalos delante de una casa honrada? ¡Isolda! ¡Isolda! ¿Eres tú? ¡Crispín! ¡Isolda! ¡Isolda! No te acerques, por Dios. ¿Qué dirá mi madre si me ve? ¿Qué dirá mi padre si me ve? ¿Qué dirá mi hermana si me ve? ¿Qué dirá? ¡Pero Isolda! ¡El señor cura si me ve! ¿Qué dirá doña Trinidad si me ve? ¿Qué dirán las hijas de doña Trinidad si me ven? ¡Basta, Isolda! ¿Qué dirán allá arriba en el cielo los espíritus de nuestros parientes y conocidos? ¿Qué dirá don Jacinto que en paz descanse? ¿Qué dirá don Segundo que en paz descanse? ¿Qué dirá? ¡Basta! Y por si esto fuera poco, ¿qué dirán todas estas amables personas que nos miran? Nadie nos mira. El Zoom está vacío. Sí, nos miran. Nos miran todos los del Zoom. ¿Quiénes? ¿Dónde? Yo no veo a nadie. ¡Uy! No te vuelvas. No mires. ¿Qué dirán, Dios mío? ¿Qué dirán? ¡Maldito sea el qué dirán! ¡Ay! ¡Me muero! Dios mío, se están cayendo las estrellas del cielo. Amados y queridos muertos, yo siempre he respetado vuestra opinión. ¡Ay! ¡Castigo de Dios! ¡Castigo de Dios! ¡Isolda! ¡Me muero! Muérete, Cristín, pero no a esta hora ni frente a mi casa. Procura arrastrarte calle abajo y morir frente a la taberna. ¡Ay, Isolda! ¡Ay, Cristín! Yo quisiera ayudarte, pero no puedo. ¿Qué dirán todos los que ya te dije? Si me vieran estas horas y a solas con un hombre en la calle. ¡Ay, Isolda! ¿Qué diré yo? Espera, hay algo que puedo hacer por ti sin arriesgarme demasiado. Al fin y al cabo ya era hora de cambiar el lago del florero. Gracias, Isolda. Te debo la vida. De nada, cuando se te ofrezca. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo? Mi amor. No pronuncias esas palabras. No las pronuncias nunca. Ellas son las únicas capaces de devolverme la vida. Mi amor, mi amor, a su mágico conjuro, mis miembros se reaniman. Mi corazón vuelve a latir. Mi amor, mi amor, mira este brazo. Hasta hace poco, inerte. Míralo ahora. Isolda, eres el amor mío. El amor mío. Mira cómo respiro. Mira cómo camino. Mi amor es Isolda. Isolda es el amor mío. Mira cómo corro a tus brazos. Isolda, te amo. Estamos conversando. Como ustedes pueden ver, no estamos haciendo nada malo. Estamos conversando. ¿Con quién hablas, Isolda? ¿Hay alguien ahí? ¿Es acaso un rival? ¿Dónde está? ¿Dónde? Por tu amor, soy capaz de desafiar al mundo. Cristín, que los estás ofendiendo. No le hagas caso. Él también está loco. ¿Loco? Pero loco por tu culpa. Isolda, te amo. No te acerques. Te amo. No grites. Grito. Grito para que me escuches tú. Para que me escuche el mundo. Te amo. Te amo. Isolda, no me dejes. Espera, mi amor. No volveré a decirte que te amo. No volveré a maldecir el que dirán. Pero vuelve. Por favor, vuelve. Crispín. Gracias, Isolda. Gracias por volver. ¿Vas a portarte bien? ¿Me prometes que vas a portarte bien? Desde ahora seré tu títere, tu muñeco. Haré todo lo que tú me digas. ¿Me lo prometes? Sí, mi vida. Sí. Ay, no me llames, mi vida. Perdón. ¿Prometes dar limosna para la ilustre congregación de nuestro pueblo? Sí, prometo. ¿Prometes saludar respetuosamente a las señoritas Correídiles cuando las encuentres por la calle? Sí, prometo. ¿Prometes no volver a llamar a mi peinas a las ilustres y piadosas lenguas de nuestra congregación? Sí, prometo. Bien, es suficiente para esta noche. Ahora vete. Pero, Isolda. Vete, vete sin volver la cabeza. Pero, Isolda. No es conveniente que una joven como yo esté hablando con un joven como tú en media calle. Isolda. No es conveniente, no es conveniente, no es conveniente. Pero, mi vida. Ah, vete, manobre, vete. Sí, me voy. Pero antes, antes de irme. ¿Qué? Por favor, dame un beso. ¡No! ¿Qué ocurre, Dios mío? Mi niña, mi pequeña. ¿Qué ocurre, señora? ¿Qué pasa en este respetable hogar? Sí, ¿qué pasa en este convento? ¿Pero qué han hecho la Virgen? Al intocable. ¡Un hombre, madre! ¡Un hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Un hombre! ¡Dos hombres! ¡Tres hombres! ¡Miles de hombres! Esto es un asalto a mano armada. ¡Mala vanciosa! Pero si la puerta está cerrada. Y miles de hombres no pasan por una ventana. ¡Qué puertas ni qué ventanas! Vivimos en una casa de vidrio. Pobres de nosotras, mujeres indefensas, viviendo en esta casa de cristal. Violación de domicilio, violación de domicilio. ¡No hables de violación! ¿Y ustedes, señores del ZUM? ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? A ver, ¿pero dónde están esos hombres? ¿Dónde? ¡Un hombre! ¡Uno solo! ¡Crispín! ¡Ay, Crispín! ¡Pero qué bello nombre! ¡Crispín! ¡Crispín! ¡Vuelve, Crispín! ¿Y qué te hizo Serafín? ¡No dijo Serafín! ¡Dijo Crispín! ¡En fin, hija! ¿Qué te hizo Firmín? ¡Crispín! ¡Crispín! ¡El nombre es importante para la denuncia! ¡Crispín! ¡Fermín! ¡Ferafín! ¡Fan Agustín! ¡Llámese como se llama, hijita! ¿Vas a terminar diciéndonos qué te hizo ese individuo? ¡Sí, hijita! ¡Ese asesino! ¡Viéndome sola, indefensa! ¡Mis propias fuerzas! ¡Me pidió que... ¡Dios mío! ¿Qué te pidió? ¡Crispín! ¡Jerafín! ¡Benjamín! ¡Vuelve! ¡Ven a pedírmelo a mí! ¡Vamos! ¡Di! ¡No! ¡Me da mucha vergüenza! ¡Ay, Dios mío! ¡Han avergonzado a mi hija! ¡Que disparen los cañonazos al horizonte! ¡Que toquen las campanas a rebato! ¡Que lo torturen! ¡Que lo fusilen! ¡Señora esposa y amiga mía! ¡Le pido que se calme y calle! ¡Callarme yo! ¡Entonces grita tú! ¡La única hija que nos quedó en Columne! ¡Ahora otra vez la deshonra! ¡Nos penetró a la familia! ¡Ay, qué vida esta! ¡Y qué muerte nos espera! ¡Pero qué te pidió! ¡Anda, dime! ¡Qué te pidió! ¡Hija! ¿Qué fue? ¡Puan! ¡Me da mucha vergüenza! ¡Mucha! ¡Desvergonzado de mí! ¿Era un poeta y te pidió una flor? ¡No, no! ¿Era un mendigo y te pidió una moneda? ¡No, que no! ¿Era un sordo y te pidió una palabra? ¡No, no! ¿Era un ciego y te pidió una mirada? ¡No, no! A lo mejor no era un hombre A ver, ¿y qué te pidió? Vamos, dilo ¡No, madre, no! ¡Que no lo llamen! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Qué lindo! ¡Todo el pueblo viene hasta acá! ¡Ay, virgen de los sorprendidos! ¡La gente! ¡Los vecinos! ¡Vengan, vengan! ¡Adelante, por favor! ¡Ay, hijita! ¡Consólate como puedas! ¡Que ya mismo vienen los vecinos! Ustedes no saben nada Ustedes no vieron nada ¡Ay, hijita! ¡Discúlpanos por dejarte sola con este dolor! ¡Disimula las lágrimas! ¡Vamos, sonríe! ¡Ay, hijita mía! ¡Mi pequeña! ¡Buenas noches, vecinita! ¿Hay alguna novedad? Para quien es un ninguna, vecinita ¡Buenas noches! ¡Cristín, Fermín, Serafín! ¡Ya va esta loca! ¡Vete a dormir! ¿No te das cuenta que nos están observando? ¿Qué le pasa a esta loca? ¿Se puede saber qué hace esta muchacha por aquí a estas horas? ¡Vecinitas, vecinitas! ¿Es que ustedes no saben lo que le ocurrió? ¡No! ¿Qué? ¡No! Desde que el lobo estuvo a punto de comérsela la pobre no ha podido recuperarse la impresión ¡Imaginen ustedes eso! ¡Espera, espera, espera, vecinita! ¿Usted quiere decirme que ella está? ¡Sí, mi querido vecinito! ¡Y de los dos lados! ¡Agustín, Quintín! ¡Ay, qué le pasa a esta loquita! ¡Pero diferencia con Isoldita! ¡Una muchacha tan ejemplar! ¡Isoldita, Isoldita! ¿No te has dado cuenta que tu hermana la loca anda suelta? ¡A ver, a ver! ¿A usted quién le dio vela en este entierro, mi señora la entrometida? ¡Pobre el peso que lleva la madre de la criatura! ¡Perdónala, señor! ¿Ya será de que la lleven al asilo o al convento? ¡Al asilo salir usted por vieja y al convento por beata! ¡Ya recógenla, señor! ¡Si no fuera por lo tocadita que está! ¡Ya estaré tocadita! ¡Pero usted toda la vida sin tocar! ¡Fuelterona, pero a pesar suyo! ¡Perdónala, señor! ¡Perdónala! ¡Si no fuera porque tus padres son tan buena gente y tan respetuosos al qué dirán! ¡Ay, sí! ¡Al qué dirán los vecinos! ¡Al qué dirá la comunidad! ¡Al qué dirá el pueblo! ¡Al qué diré yo! ¡Ay, madre, madre! ¡Venga usted! ¡Que la cruz se ha salido y anda buscando preitos por la calle! ¡Ay, hija de Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Buenas noches, doña Renunciación! ¡Ay, hija! ¡Buenas noches a todos! ¡Ay! Ustedes comprenden. Esta es mi cruz. Entra, entra, cruz, y tengo que lidiar con ella hasta el fin de mis días. El calvario de una madre. ¡Entra, entra, cruzita! ¡Madre, pero que estoy buscando al hombre que se llama Fermín! Fermín. ¡Ah, sí! Es que adora a su tío Fermín que vive en la capital. Y cada vez que nos descuidamos, se sale a la calle y comienza a llamarlo a gritos. ¡Dios, qué ingenuidad! ¡Qué inocencia! ¡Pobre criatura! ¡Recógela, señor! Nosotros comprendemos, vecinita. Quédate tranquila. ¿Y qué diré yo? Quédese con calma, querido. Gracias a todos. Hasta mañana. Entra, entra, cruz. Crispín, mi vida, mi amor. Isolda, ¿eres tú? Pronto, llévame contigo. Llévame a la llanura junto al río. Te amo y quiero ser tu mujer. Crispín, Fermín, espera. No calles con ella. Es mala, es hipócrita. No dice la verdad. En cambio, carga conmigo. En cambio, carga conmigo, Ferafín, carga conmigo. Cuerdas para una cuerda, cuerdas para una cuerda. Despierta en el perpetro, que mi hermana ha oído con otro hombre. Y con vuestra ayuda, yo voy a darle la voz de alarma. No, no, alguien se ha soltado de nuestras cuerdas. Ay, por Dios, madre, padre, socorro, vecino, facudir. El lobo se ha llevado en solda, hacia el río, hacia allá, la llanura. Silencio. Por favor, silencio en este Zoom. Nosotras, las guardianas y representantes de la moral, con buenas costumbres en esta localidad, constituyéndose en Augusto y Supremo Tribunal. Procederemos a formular los cargos para la acusada. Vamos a formular los cargos. Cargo número uno, lapidación. Perfecto. Ya que mi hermana ha formulado los cargos, procederemos a dictar la sentencia. Isolda Pérez, sorprendida y infragante en actos que violan todas nuestras leyes, menos la de la naturaleza, estará sometida a partir de este momento a la tortura constante de la lapidación verbal y física. Procederemos a designar ahora, entre los parroquianos aquí presentes, tenga el privilegio de lanzar la primera piedra. Ya. Quien se vea con el derecho al privilegio de lanzar la primera piedra, dé un paso al frente. Perfectamente. Ya que todos nos vemos con el mismo privilegio, lo haremos por orden de antigüedad y mérito. Primero, por lo que dicen nuestras leyes de caballera ciudad, lo haremos las mujeres santeras. Señoritas Correvidile, señoritas Correvidile, den un paso al frente. Hermana, las Correvidiles somos nosotras. La pequeña tiene razón, Celestina. Es verdad, Maritornes. Bueno, piedras. ¡A misa! ¡A misa! Continuaremos después de misa. ¡A misa! ¡A misa! ¡A misa! Gracias por ver el video.